con comercios que cierran antes para no tener que gastar luz un panorama muy complicado para el comercio de Rivadavia la situación que está explicando en exclusiva en Impulso Ciudad Alberto Villacuza y si exactamente porque mencionaba que el tarifazo este famoso lo que todo aumenta, el aumento nuestro de cada día no es solamente con respecto a los servicios con respecto a los servicios lo afecta de varias maneras como decía Alberto, no solamente en el consumo durante la atención durante el horario de atención, sino durante el horario de exhibición que suele ser hasta la 1 de la mañana las luces prendidas para que la gente que ande por ahí viendo las vidrieras para ver qué decidir, ni siquiera lo pueda hacer ahora y también con respecto a los aportes jubilatorios y lo que tenga que ver con los empleados y doy fe que Alberto Villacuza seguramente es uno de los patrones que tiene todo el día con los empleados, es una buena persona y le mandamos un abrazo y seguramente que comprendemos obviamente la situación de los comerciantes de Rivadavia y nos adherimos en lo que podemos a esta difusión que sabemos es importante para la gente del comercio y obviamente que también a los festejos del Día del Trabajador exactamente, 9 de la mañana, 7 minutos hacemos una pequeña pausa con nuestro operador Fernando Andrada en segundos tomamos contacto con Eduardo Gelbes nuestro periodista de exteriores porque tiene información exclusiva en el Consejo Liberante de Rivadavia así que hacemos una pequeña pausa y regresamos con Eduardo Gelbes desde el Consejo Liberante de Rivadavia Aristóbulo Restobal